La Mita Futbolera presenta saber conducir, llevar a buen término un partido de fútbol, tener una conducción adecuada con los partidos, tener credibilidad con los equipos, tener sentido todo ese tipo de cosas que la regla de juego no te lo da. Ahorita que das ese punto, que estás dando esos puntos ¿Cuál era tu principal virtud como árbitro que decías aquí yo les gano estos o tengo estas ventajas sobre los demás? Yo tuve una sin saber cómo lo hice y ahorita platico una anécdota con Edgar Ulises Rangel se acuerdan de un árbitro muy bueno que en paz descanse se mató en una carretera capulita en una convención pero a mí como que me creían pues ¿Sí me explico? Yo no sé cómo logré eso, si por mi forma de ser porque yo, en la regla de juego porque a mí me criticaban mucho los grandes instructores o los grandes árbitros que eran muy estrictos con la regla como Bonifacio ¿Por qué les tienes que agarrar? A mí la regla de juego nunca me dijeron nunca dice ningún apartado de la regla de juego que tengo que ser enemigo de los jugadores nunca dice, en ninguna parte el árbitro tiene que ser amigo de los jugadores tampoco dice que tengo que ser amigo de los jugadores pero yo por sentido común y por criterio yo prefiero tener un aliado que un enemigo yo no soy enemigo ¿No? Digo, esa es mi forma de ser muchos árbitros me lo criticaron en aquella época había árbitros de mucha envergadura de ser fuertes ¿No? de llegar a la rajatabla, la regla, la expulsión, la roja y llegué yo con otro pues con otra forma de ser porque así era yo no lo preparaba decir, ahora voy a ser así no, yo era así porque así soy así como ven ahorita ¿No? Sí, el diálogo El diálogo, la plática y eso creo que al jugador en ese momento le cayó bien mi forma de ser entonces yo gané algo que en el arbitraje eso es mi a lo mejor estoy equivocado y van a decirle y les voy a escuchar mamoncito ¿No? Se está alusiendo pero yo siento que eso fue lo que a mí me ayudó en tener credibilidad aún cuando me equivocaba los jugadores me llegaron a decir al que ahora te equivocaste pero yo sé que no hay broca eres tú Error Error te equivocaste o sea no estaban pensando en que yo de mala leche iba yo a querer los joder no, pues me equivoqué yo también le decía bueno, me equivoqué que tú nunca te equivocaste o cómo es la cosa pues si para ti me equivoqué bueno, me equivoqué y ya, punto y todos se quedaban ok, aceptó que se equivocó y eso les gustaba ¿No? No como ahora que se le prácticamente a veces hasta lo vemos que el el avance lo renta lo renta, le dice yo sí me enojé sí, sí con varios alzamos la voz con varios nos dimos de palabras fuertes como somos los mexicanos de repente pero ahí quedaba con algunos no hay tres o cuatro que te siguen rodeando ahí estaremos platicando fíjate que no tanto así como yo porque los he encontrado y ya ya pasó aquella época ya nos dimos un abrazo con Ramón Ramírez por ejemplo con Ramón Ramírez tuvimos fuertes peleas en el partido apenas nos encontramos en un partido amistoso que me invitan luego cuando juega América Chivas y eso este y se goce se sentó me saludó y con él sí habíamos tenido una muy 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 fuerte en nuestro brazo Ramón era muy pateado por su forma de juego sí 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 pero era bravo ¿se acuerdan aquella cuando lo lesionan que lo parten allá cuando jugaba en Torreón que lo arranca un jugador de la América Carrillo no me acuerdo entonces como que tenía una intervención en contra de los árbitros y entonces yo siempre le dije no a mí no me detes peleamos peleamos mucho y la última vez que los saludé de hecho por ahí tengo unas fotos y ahí las tengo y este y cuando se las enseñé a algunos amigos que saben ¿no? que ese problema de ahí con ah ya son sus amigos ya pasó ya nos dijimos lo que querían que decimos y se acabó con varios con muchos así y con otros bueno tenemos grandes grandes anécdotas padres bonitas de estar este pues ya después nos vemos con Carlos Hermosillo con Jorge Campos con el mismo Cuauhtémoc Blanco si lo ven me lo mandan un abrazo con el desgraciado de Alcalaya en Cuernavaca porque con él también peleamos también tengo anécdotas bonitas con él entonces ese tema sí queda ahí con los jugadores es que se caiga una familia en el fútbol es una familia te vuelves a ver te vuelves a encontrar en el partido claro cada semana igual te peleaste hoy y a las 5 semanas te toca otra vez arbitrarle a tal o cual equipo y ahí va a estar el jugador y bueno había uno por ejemplo con Lupillo Castañeda un día se las cuento rápido uno jugaba en curso azul de repente llego metí una falta y llego yo como era yo le digo oye Lupillo no 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 por eso tiene las tarjetas ahí no me hables ah tú bendito el cielo dije hermano del alma aquello amarillo no no le volví a hablar nunca más hasta que él llegó después al siguiente patada fuera roja fuera se quedó aquí después cuando me tocaba otra vez cosa azul que me lo encontraba en el aeropuerto en algún hotel en el mismo estadio cuando íbamos llegando llegaban así estaba el conejo Pérez Carlos de Mocio que eran mis amigos yo llegaba y si estaba el conejo ahí yo me daba la media vuelta y no lo saludaba ni le hablaba ni nada y al siguiente partido pum la primera pum amarilla la siguiente roja fuera vámonos sí y se quedaba ¿quién puso el dato? claro ¿no? al cliente lo que pida uno es este ¿no? servicial y dice ah no sin hablar va bien está rajataba hasta que un día ya como las 3 o 4 veces que le dirigí que lo traía yo en salsa después ya no metía patas pero se le pasaba a los jugadores hasta que un día ya me tocan a mi puerta antes de un partido ahí en el estadio azul sale el cuarto oficial ¿quién es? el pillo castañeda ah yo me imaginé ah que pase hoy puedes salir no métete y aquí adentro lo que me quieras decir lo pueden oír mis compañeros yo ya sabía que me iba a decir ¿no? que ya que le paráramos que no pásale lo que quieras decirme a mí me tienes que decir aquí delante de todos oye es que yo no estaba no importa yo ahorita les explico bueno pues ya no discúlpame no hombre ahorita somos super archi recontra cuates en el facebook y nos mandamos saludos y nos hemos visto en algunos partidos y después jugó él se fue a Culiacán a jugar con Dorados ahí me lo encontré en un mall nos dimos un abrazo al calá me diste una buena lección que no sé qué dije no pues atiende lo que pides no querías que te hablara está bien tienes razón él tiene razón yo no porque la ley no dice que tienes que estar diciéndole al jugador oye calma terminar él tenía razón pero bueno yo trataba de hacer un arretraje conciliador de alguna manera y ahí quedó esa anécdota con Lupillo Castañeda oye y te toca ver también mencionando eso el crecimiento de los jugadores ¿no? de alguna forma cómo empiezan desde desde que debutan sí y cómo o se van perdiendo o van madurando en su carrera o se van agrandando su personalidad cómo se modifica el jugador sí uno de los que se fue agrandando bastante y mira que lo he saludado y le digo de repente ah estás loco alcalá y me dice Jaret Borghetti cuando empezaba Jaret era una cosa cuando ya llegó a ser Jaret que era el goleador de la selección y goles bueno era insoportable entonces no juego reclamaba todo ya te estaba jodiendo pero bien en términos generales en la cancha y afuera llegaba me saludaba me abrazaba ya alcalá que contigo no se puede le digo no cálmate otro de los que me tocó su debut Cepeda y Osorno del Atlas ¿se acuerdan? con el Atlas con la Volpe y todo yo les pito aquella final Toluca Atlas cuando pierden en penales cuando se va Rafa Martes dejaba 3-3 en la ida y todos aquí y se van a pedales y yo Adán de Osorno y todo y lo acabo de ver hace poquito hace como año y medio allá en Ciudad Victoria porque fuimos al partido de Correcamino ahí estaba el con Chelis hace un año no sé año y medio y le dije ¿te acuerdas cuando te dije porque de repente Daniel Osorno lamentablemente no hizo una gran carrera se pudo haber jugado en donde quisiera tenía unas cualidades él y Cepeda eran extraordinarios jugadores pero se nos fueron perdiendo a Osorno le llegué a decir un día digo a ver Cautemo Blanco Ayuno ese ya déjalo porque ya ves Cautemo de repente le pegaban y se caía pero era Cautemo Blanco tenía unas cualidades ya era Cautemo Blanco cuando empezaba Cautemo no era tan farolero como después salió y a Osorno le dije un día Cautemo Blanco Ayuno tú ponte a jugar tú no estés ahí me entendió y después Osorno salió resulteó y esa anécdota también la tengo con ese chico Danny Boy un buen amigo sin duda de los que quedan huella con él con Cepeda también me quedó porque me tocó cuando empezaban ellos y me tocaba el Atlas y les dije vengo a verlos jugar no vengo a arbitrar así que pónganse a jugar no quiero que se me estén cayendo tirando así como porque eran muy buenos pero de repente empezaron a hacer figuras estrellas y ya era estar en el piso todo el tiempo pero sí me tocó mucho me tocó grandes equipos el de Caxa de Ivo Basay de Aguinaga imagínense nomás que disfrute para mí estar en la cancha y verlos jugar ahí así aquí lo que hacían con las piernas con la cabeza el Toluca de Cardoso Vicente Sánchez Abundi Fabián Stey o sea estar ahí disfrutándonos a dos, tres metros a diez metros verlas jugar bueno yo les aplaudía yo no sé si por eso me los ganaba porque a Fabián Stey hoy lo veo seguido y lo saludo también le decía sí te acuerdas sí me aplaudía me decía golazo después cuando metí algún gol y eso le decía golazo así chiquita no tampoco lo 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 no pues no qué chiste pero sí sí la disfrutaba yo sí lo disfruté al Necaxa y al Toluca de ese tiempo y al América de Leo Benhacker cuando empezaron en el 93 98 me tocó muchísimo Villica Lucha me tocó a grandes equipos a grandes jugadores como Jorge Campos grandes maestros como este Claudio Suárez un señor en la cancha fuera de la cancha amigo personal yo me invitó a su boda aquí fue en Cobernavata entonces creo que esa buena relación que afortunadamente puedo decir que en el 90% de los jugadores era muy buena y por ahí algunos de Pacotilla que también tiene su carácter y pues eso es ahí claro oye ahorita que estás platicando si existe eso que se comenta una neta que se persiguen a jugadores o sea si hay puntos de decir sobre por decirte alguien Zambuesa ya está marcado lo que dijeron de Bozo ya está marcado si existe eso es la neta futbolera es la neta futbolera una neta estamos en la neta futbolera no mira la neta la neta no es que esté como tal decir no como dice cuando dijeron a Bozo que este tolerancia cero no es tanto así el árbitro sabe perfectamente y tiene la obligación de preparar sus partidos que es preparar sus partidos no sabes las reglas de juego no es este estar viendo a ver que vas a matar tú no 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 es exactamente ver qué clase de jugadores vas a arbitrar qué clase de partido tienes son dos cosas totalmente diferentes el estar pensando en que voy a preparar un partido es a ver la regla 1 dice esto la regla 2 dice esto no la neta en los partidos es que yo voy a un partido de futbol donde me tocó a mí por ejemplo aquel Neza de Mohamed de Lusenhoff de Aranjo del Piojo Herrera no bueno era un martirio era un martirio era una joda era una chinga en el buen sentido no sé no sé la neta futbolera presentó la neta la neta la neta la neta la neta Gracias.